gente del papito reportero aquí me encuentro en malabar aquí al ladito de palm beige y obviamente me di este viaje para acá porque yo tengo que comer bueno y estoy aquí en ven para acá food truck con mi pana mario y mar o sea mario marco mario mario barco bueno lo mismo y veo que lo primero que tú me dijiste fue que permite yo quiero que tú pruebes este plato hablamos de este plato como se llama y en qué consiste aquí tenemos un poco relleno de camarones en nuestra famosa crema de ajo rostizado ese es uno de los especiales que tenemos aquí que está mirando mofongos relleno de camarones en crema de ajo rostizado en tema de el crema de ajo rostizado como dicen en puerto rico en la madre pero si la gente se quiere comer eso pues mira ven para acá pero ustedes creen marco y mario que yo puedo probar esta delicia bueno tú quieres papá mira los camarones los camarones oye está lindo mario está lindo vamos a perder está lindo 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 mira suavecito te mofongo mira mira qué rico pues vamos con este vamos tú quieres papá dale para la tierra papá te doy duro tú quieres papá ahí ya lo voy a dar ahora ya lo tengo ay hermano esto está de madre no deja la sandra tiene que dejarla no no está teniendo un poquito ahorita prepara la otra sandra me voy a coger el camarón tiene ese saborcito ajo esa crema de ajo tu secreto especialidad de la casa claro brutal ahora yo quiero que después de ese banquete que tú te vas a dar tú vengas para la presión para la presión para la presión para el palo esto es jugo de palca oye pero me dijiste que me tiene otra sorpresa vamos a ver con el churrasco también que es uno de los más pedidos tenemos un churrasco vamos a ver vamos a ver hablame de este otro de los más pedidos este es un mofongo con los trapeza de churrasco con firme churrasco con chimichurri, mayo quechu y ensalada dime otra vez esto es churrasco como fue churrasco en una salsa inglesa que nos preparamos especial por la casa mofongo, chimichurri, mayo quechu y ensalada y ensalada ok y esto es una sorpresa especial de acá de la casa aquí y aquí desde acá futuro todos los productos aquí son frescos y se hacen al momento ahí está aquí entonces vamos a ver aquí espérate la banderita de puerto rico porque esto tiene sabor a puerto rico ahí está oye yo pensaba que es una para santa no el otro es para mí y este es para mí preparame un santa para llevar está loco no no yo me hago el de ella yo me hago el mío mira este churrasco válgame por otro pero mira el tamaño de este churresco mira el tamaño de este churresco con eso yo puedo dormir y a nosotros donde estamos localizados aquí estamos localizados en bambay florida aquí estamos en conexión con la mala variedad y es una así que número de teléfono 321 616 0048 entonces está localizado aquí a los horarios los horarios los horarios son nueve a dos jueves de cuatro a diez de cuatro a nueve viernes sábado una siete y domingo 17 ok alguna nueve perdón ya tú lo sabes y si la gente quiere por lo que tienen que ver para acá de paca para que como como yo una pregunta ahora me dice el cachetero toma papá no 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 dale dile ven para acá yo te invito a ven para acá que te vas a jaltar dile tú quieres papá tú quieres papá los huevos tú quieres papá